Hay un señor que no conozco, pero que siempre está en las redes y polemiza mucho porque… Chumel, también, ponlo, está diciendo, me van a regañar porque dicen que mis amigos sí, que para qué los menciono aquí. Pero no, 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 es que es un fenómeno y es muy importante para que nadie se deje engañar. Entonces, siempre… ¿Quién es ese? Chumel Chumel. Pero no, hay otro en donde está diciendo que Calderón, que nada más está esperando la orden de Calderón. Producción. Viene, está Calderón a caballo, es como el día de la lealtad. Esa. Usted nada más de la orden y ya, estufas. Y se enojan mucho los simpatizantes nuestros. Yo les diría que no se enojen, que no se enojen, que entiendan de que están moralmente derrotados nuestros adversarios. Que recuerden lo que decía Juárez, el triunfo de la relación es moralmente imposible. Por eso, no pasa nada. Vieron todo el escándalo. Se imaginan el tiempo que les llevó, el dinero que gastaron en la lanzada, porque la esposa de José Ramón, mi hijo, rentó una casa en Houston. El escándalo. Como dos o tres días, Tren Topping. Y robots. Y no solo Tren Topping, nacional, internacional. Y enseñaron el cobre todos. No solo Loret, sino Aristegui. Porque lo que querían era demostrar que somos iguales. De que yo vine aquí a favorecer a familiares y amigos y a permitir la corrupción y el tráfico de influencias y los conflictos de intereses. Se quedaron con esa idea y los trae eso muy molestos. Mucho muy molestos. Entonces, se lanzan y se equivocan. Y no son capaces de ofrecer. Disculpa. No son capaces de rectificar.